Al Sporting se le da de maravilla jugar lejos de casa. En Curna y Alprac los guajes del Pitu Abelardo lograron una nueva victoria en el campeonato. Alen Halilovic logró el mejor gol de esta séptima jornada. Fue una jornada especial para Alen Halilovic, que se estrenó en la máxima categoría del fútbol español. Es un fijo en las alineaciones de los asturianos y ante el español se estrenó como goleador. Minuto 10 de partido. Rápida conducción. Atenuación de la pelota para su pierna izquierda. Y un remate seco que sorprende al guardameta Periquito. Un excelente gol que abrió el camino de la victoria del Sporting. La mejor diana de esta séptima jornada. Liga BBVA.